Música Bienvenida a mi bombero mágico Métete dentro y transfórmate en una princesa mágica Primero, hazte un peinado y maquillate Después, elige tu tiara y diseñe un precioso collar A continuación, el vestido y los zapatos Pero si eres un unicornio o una princesa sirena, no necesitarás zapatos Pinar como una princesa hada O quizás quieras ser una princesa heroína Busca las cajas de regalo especiales durante el juego para descubrir sorpresas mágicas ¿Qué personaje te gustaría vestir hoy? Puede ser lo que tú quieras, es tu propio cuento de hadas Una caja de regalo especial te está esperando Recuerda, escoge un maquillaje bonito y diseña un nuevo look mágico Pasa la flecha cuando estés listo para seguir 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 Pasa el trenzador con el pelo ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Pásate el rizador por el pelo! ¡Eso es! ¡Es hora de añadir un poco de color! ¡Es una tiara para conseguir el look de princesa perfecto! ¡Excelente! ¡Es una tiara para conseguir el look de princesa perfecto! ¡Haz que tu tiara sea más glamorosa agradiéndole gemas! ¡Hagamos un collar fabuloso! Arrastra las joyas hasta el collar para hacer algo mágico. Puedes cambiar de posición las joyas en cualquier momento arrastrándolas por el collar. Para quitar una joya, simplemente arrastrala hacia afuera y levanta el dedo. ¡Fantástico! ¡Es de los acuerdos! Dirige uno que sea el perfecto para ti. ¡Haz girar la rueda para cambiar el color! ¡Y ya! ¡Es una queja de regalo mágica! ¡Me pregunto que habrá dentro! ¡Hice el cuento de Ares! ¡Y hubo una vez una princesa que usó esto! ¡Pontelo y será tuyo! ¡Pontelo y será tuyo! ¡Y conviértete en sirene! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!